Cuénteme, ¿qué fue eso de que viraron las mesas en el bar americano? En el American, ¿no? Lo que pasa es que esa Juana era la jefa en la casa, era la hija mayor. Y esa daba una pata, como decían los viejos, daba una pata en el piso y el viejo y la vieja. Era la manchona, era la manchuga, ¿sabes? Porque la familia era buenísima, esa gente era más amigable. Y dije, bueno, allá tenía yo una muchacha, una bella, la novia mía, que fuimos. Cuando me encontré con Sofía, una de allá era que yo venía, de esa casa. Nosotros íbamos allí, a la gente cobre, nosotros íbamos allí a hacer fiesta y cobre. Pero cuando venían los gringos, esa Juana era loca con los gringos. No quería a nadie allí. Los puertorriqueños le echan palo y ahí la gente le empezó a hablar de coda. Que todavía aquí la gente no habla muy bien de los que la conocen. Porque ella no era mala gente, pero tenían ese cobre, los de aquí no valían nada. ¿Y por qué le viraron las mesas? ¿Qué fue eso? Bueno, por eso, porque nosotros íbamos allí, fuimos allí. Y uno de esos muchachos peleaban, nos volvaban a jugar. Y yo iba con ellos allí. Y pedimos una cerveza. Y ella estaba hablando con un oficial en el centro, con tres oficiales allí. Y que no había franco todavía, no había mucha gente en el barrio. Habían pocos, eran esos oficiales nada. Pero y uno pidiendo y pidiendo. Y ella senta y no nos atendía. Ok. Y entonces Enrique Santo, uno que murió ya. Y le digo, mira, le estamos pidiendo. Ah, ya mismo voy. Ya mismo voy. Ya mismo voy. Y dice, mira, vamos a volvérselo a decir. Si no vuelve, le miramos las mesas. Y si los gringos, entonces ellos me van a entrar a palo aquí. ¿Y le entraron a palo? No. Pero yo, cuando nosotros fuimos, esa gente eran educados, ¿sabes? Nosotros íbamos y cuando miramos las mesas, ellos se levantaron y se fueron. Y entonces salió el viejo. Ay, no, bendito. Mira que no hagan esto, no hagan esto. Le digo, mire, usted perdona. Porque los viejos eran gente decente. Era el concepto. Pero bueno, cuando venían gringos, para ellas no había más nada. Esos eran dioses para ellos. No entendían. Mira, la gente no quería saber de ellas por eso. Por eso. ¿Y qué pasaba, además, cuando venían los soldados? Que vimos unas fotos y tenían unos nenes en faldas y boxeaban y... No, no. Esa gente era muy amigable, esos gringos. Bueno, nosotros, los muchachos, nosotros siempre andábamos con ellos para arriba y para abajo. Eran muchachitos igual que nosotros. Eran de 18 a 21 años. Y venían oficiales, esos oficiales. Eran unas personas educadas, ¿sabes? No eran estetíteres de eso. Eran educados. Y venían y nosotros, porque aquí como éramos muchachos también, hasta con los oficiales nosotros nos sentábamos y nos invitábamos. ¿Y hacían alguna actividad juntos, don José? Aquí, cuando se iban, cuando se iban a esa escuadra de aquí, estaba don Polín, don Pepe, Marque, don qué sé yo qué, un chorro de gente. Compraban lechón, compraban muchísimas cosas. Y le hacían una fiesta. Ahí, en Flamenco, había una casa larga. Larga. Y ahí, se hacía una clase de fiesta para despedir los oficiales de aquí. El pueblo. Aquí, aquí, todo el mundo era loco con los gringos esos. Ok. Sí, les celebraban fiestas y todo. Mire, que... ¿Y de alguna forma ellos hacían cosas para la comunidad, los ayudaban a la comunidad? Ellos ayudaban muchísimo, seguro. ¿Cómo? ¿Qué hacían? En todo, lo que hacían, cualquier cosa. Ellos cooperaban en aquel pueblo. ¿Pero qué? Y ellos, no, no. Desde luego, les voy a decir una cosa. Esa juventud gringa, cuando se emborrachaban, que eran algunos que se ordenaban. Bendito, pero era un borracho. La buena y sana era muy decente. Y yo me recuerdo una vez que hay muleros en el correo. El mulero era una familia. Ahí venía una muchacha del día de Puerto Rico para ayudarla a despachar. Una vez la cogieron al hombro, la sacaron desde el otro para afuera. La desnudaron. Y la llevaron hasta la cancha. El revuelo del diablo, sí. Pero es que los muchachos se volvían locos. Borrachos, ¿no? Pero buenos y sanos eran decentes. ¿Qué se le va a decir? ¿Le robaban a las muchachas? ¿Cómo? ¿Le robaban a las muchachas? Oiga, no. Eso, eso... Dejen las juventudes para que eran gringos. Ustedes vieron todas las muchachas mayormente detrás de ellos. Y de ahí quedaban niños, bebés. ¿Perdón? De ahí quedaban bebés. A veces sí. Algunas, pero ya no las muchachas. La muchacha antes era un poquito más recatada. No es como ahora que ya una media usted la ve y a los dos días sale el sí. Era jara, pero las mujeres que ya habían tenido sus tropiezos. Corrían así. Pero después muchas muchachas se casaron. Una hija también se casaron. Bueno, casi todas las mujeres se casaron con gringos. Todavía cuca la mayorita dejó con uno. De ellos de los que vinieron aquí. ¿Ah, sí? Sí, Kelly se casó con uno. ¿Pero que conocieron aquí? Sí, aquí. Aquí mismo. ¿En esa época que venían ellos? En esa época que venían ellos. Pero muchachos muy educados. Todavía están viejos y están solos educados. Muy bien. O sea que se mezcló. ¿Se mezcló esa...? Sí, se mezcló. ¿La comunidad de aquí con esa comunidad que venían? Bueno, porque llevan ya años, muchos años con ese... ¿Y qué hacían en su tiempo libre? Que vimos también playas de gallo. ¿Qué hacía la gente en el tiempo libre? ¿Cuándo no trabajaban? Bueno, aquí había deportes. Jugaban pelotas. Hacían fiestas por ahí. Jugaban gallo. Había una gallea yendo para el cementerio. Hubo un sitio, un edificio gallera. Le hicieron la gallera todavía. Eso era una gallera y era una perra grandísima. Y ahí nosotros íbamos a los domingos. Hacían fiestas y de todo. ¿Esa gallera funciona todavía? No, no, muchachos. Eso lo dejaron caer aquí. Los galleros eran esas personas antes que sabían de gallo. Y unos se fueron porque eran torreros. Y los faros se fueron eliminando. Y se fueron yendo. Y entonces los galleros de aquí fueron dejando el deporte poco a poco hasta que se eliminó. Yo quería preguntar cuando lo del faro. Doña Sofía llegó a trabajar en el faro. Doña Sofía llegó a vivir en el faro. Ya no trabajó. Ya nunca trabajó. Bueno, trabajó aparte con Rosa, la esposa de Carlos. Que ella trabajaba aquí en el edificio ahí donde hicieron la escuela. ¿Y qué vivía? ¿Quién vivía en el faro? En el faro Los Torreros. ¿El esposo anterior de...? Sí, todos. Todos los anteriores vivían en el faro. Pero el esposo de Sofía... Bueno, los últimos que vinieron no trabajaban porque después de que los griegos estuvieron viniendo aquí. Entonces el faro lo hicieron. Porque ese era un faro de tercera categoría. Este era el faro más fuerte que había creado aquí. Era el de La Mona. Después está Jambló, Santa Cruz. Y después Maunago. Y después Culebra. Culebra era el cuarto faro más poderoso de recalas que le dicen los marinos. De todos esos aviones. Y de todos esos aviones que se tiran en Santoma. Ese faro es el que lo trae aquí. Que nosotros lo vemos cuando vienen ahí. Y de ahí. Miren eso. Son de recalas. Ya esos no son utilizables para la navegación marina. Oiga, don José. Tengo una pregunta. ¿Se recuerda de cuando sacaron a la Marina? ¿Cómo fue eso? Bueno. Ese fue otro biten. Después de lo que le conté. De las escuadras que venían aquí. Que venían esos miles de soldados. Vino la Segunda Guerra Mundial. Y entonces estos vinieron aquí. Y después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezó a cambiar la situación. Entonces empezaron a venir avioncitos. A disparar. Y vaporcitos chiquitos a disparar. Ahí a morir. Y como eso se hizo entonces para una preparación de guerra. Entonces cada rato. Usted sabe. Cada año. Pues las almas que vienen son más sofisticadas. Y se van agrandando. Hasta que llegó el momento. En que. Culebra está obsoleto ya para eso. Entonces siguió así la vez. Y cuando empezaron a tirar. Entonces no venían la gente esa de todos los años. Que dejaban dinero aquí. Y cuando eso empezó a pasar que no dejaban dinero. Y a tirar tiros aquí. La gente empezó a darle. A darle. A no querer eso. Y después para rematar. Entonces había una línea. Línea era que les decía. Una línea de seguridad. De la isla. Que venía. Que cogía culera por esa parte de acá. Y llegaba. Y la acusaba. Como un círculo. Aquí. Pasaba por aquí. Entonces un año. Ellos vinieron a proponerle. A los comerciantes aquí. Ya estaba esto tirado. Ya la gente ya no querían los tiroteos aquí. Porque cada rato. A todos los años. Venían cosas más nuevas. Y eran más fuertes. Y más fuertes. Y más fuertes. Y más fuertes. Y ya estaban acosando. Ya la isla era muy pequeña para eso. Entonces.